Gracias por venir el día de hoy, muy lluvioso y todo. Esta charla la quería dar desde hace tiempo. Voy a hablar de algo de monitoreo y de métricas. Esto va un poco hacia un tema que se llama observabilidad. No voy a poder profundizar tanto hoy, pero... quiero ver si podemos dar como una serie de charlas al respecto. Creo que es un tema bien importante, con todo el ruido de la nube, microservicios y todo. Para que vayan como viendo algunas técnicas nuevas para hacer ciertas cosas. Todo el mundo supongo que hemos hecho monitoreo. Todo el mundo le mete el login a sus aplicaciones. Todo el mundo usa Log4j, Logback, el simple login framework por Java. ¿Alguien no usa el login en sus aplicaciones? No, qué bueno. Ok. No, es que sí, ya, digo. Bienvenidos a los noventas, donde lo único que tenemos es login. ¿Para qué sirve el login? ¿Qué nos da el login? Cuando tenemos logs, tienes un registro de lo que hace tu aplicación, ¿no? Vas viendo todo lo que hace, ahí te lo va dejando. ¿Para qué nos sirve? Pues lo puedes estar revisando en tiempo real y darte cuenta si es que pasa algo. Si pasas esos logs por un analizador de logs, no sé si usaron alguna vez Splunk o Kibana o cosas así, donde detecta patrones y todo y te va diciendo si es que algo se sale de lo normal, ¿no? También eso obviamente es muy útil para cualquier post-mortem. O sea, ya cuando pasó algo malo y tienes que revisar los logs del día anterior, qué es lo que hubo, si hay algún stack trace, cosas así. Y eso pues va hacia la corrección de errores. Pero pues todo esto es ya que pasó algo, ¿no? Esto es el equivalente de las cámaras de vigilancia de tu aplicación. Y aunado a eso, si te ves un poquito más sofisticado, puedes tener algún sistema de alertas. ¿Qué es esto? Pues simplemente que vaya más allá. O sea, que una cosa es estar escribiendo el log y otra cosa es, si ocurre algo malo de verdad en algún lugar, pues se manda una notificación de errores. Ya sea que se le mande un mail a alguien o se escriba en Slack o un SMS o una llamada o lo que sea, pero que el sistema le vaya y le grite a alguien, ¿no? Que algo está muy mal. La cosa con esto es, hay algunos sistemas para hacer eso, pero por más sofisticado que tengas el sistema como para ir a lanzar la alarma, el desde dónde se va a lanzar o cuándo se va a lanzar, pues queda obviamente a cargo de los programadores. Tenemos nosotros que decir, pues si tienes un try-catch y en el catch, pues aunque sea ya mandas una alarma, ¿no? O detectar ciertas cosas, pero va a quedar dentro de tu código y es tu responsabilidad estar avisando de estas alarmas. Y como responsabilidad ya de ese sistema, pues quedará los parámetros de una alerta. A quién se la mandas, cada cuándo la mandas, porque pues estas cosas son como cuando se cae un web service y pues estás llamándolo 10 mil veces y no contesta, entonces cada cuánto tiempo vas a estar mandando la alerta, ¿no? No mandas 10 mil alertas, mandas una cada 10 minutos o algo así. Y las alertas luego más difíciles es cuando estás mandando alertas cuando algo sale mal, pero lo que casi nunca podemos hacer bien es que te avise cuando ya todo se restablece, ¿no? Que, oye, no puedo mandar al web service, no puedo, no puedo, no puedo, y de repente te dijera, nada más ves como un silencio y deja de quejarse. Y eso pues lo tomas como que ya, no news is good news, qué padre, pero sería bueno muchas veces decir, ya se restableció el servicio y avisar también la alarma de algo bueno, ¿no? Vamos a ver una demo rápida de un sistema así, sé que todo el mundo lo conoce. Hice un servicio muy papita, es un endpoint de HTTP donde le mandan a ustedes voy a hacer lo más grande esto, se le manda un, una cadena y esto le va a sacar un hash y devuelve el hash, funciona muy fácil, esto lo voy a correr acá y, a ver, incrementaré, ahí está el servicio corriendo. Hice obviamente un programita que pues le, va y le pegue, como para generar carga y podamos ver esto, ¿no? ¿Les parece familiar a alguien? ¿A alguien le ha tocado estar ahí niñereando un sistema así? Y es así como de, ah, ya puedo ver los patrones aquí, pasó, la rubia y la pelirroja y todo eso, ¿no? Luego te quedas ahí como que, te la quedas viendo un rato esto y empiezas como a tistear así de que te hipnotiza y pues, a veces, esto está obviamente muy simple pero empiezas, hay sistemas donde empiezas a ver muchas cosas incluso los sistemas de login han sido ya más sofisticados como para que puedas escribir ciertos eventos a un archivo, otros eventos a otro archivo y así, ¿no? ¿Cuál es la bronca de esto? Si no hay alguien viéndolo, no sirve de nada, ¿no? O sea, si desconecto ahorita el monitor, pues ya, ¿qué está pasando? Pues quién sabe. Entonces, o tienes gente 24x7 viendo esta cosa o, ¿qué haces? Porque, pues, como decía, si cierro la pantalla y nadie lo está viendo y pasa algo, pues nadie lo vio. Ahí es donde viene la cosa de las alertas. Pero, ¿qué puedo sacar yo de aquí? Pues ahorita parece que como que todo está funcionando bien pero, ¿qué está pasando realmente en el sistema? O sea, ¿cuántas peticiones están llegando? ¿Cuántos se tardan en contestar? Este, pues quién sabe, ¿no? O sea, esto es como una manera súper, súper básica de poder monitorear una aplicación es como que, pues, parece que está saliendo bien pero, y ya. No sé. Todo lo que puedo sacar de aquí va a ser correctivo. No va a haber nada preventivo porque, pues, más allá de que funciona no sé si está funcionando bien o mal chin, ya algo se descompuso entonces, pues ya, algo tronó. ¿No? Qué bueno que están poniendo atención vieron el stack trace y luego, luego así de ¡ah! ¡Auxilio! ¿Y qué tienes que hacer? Pues, digo, aquí voy a parar el servicio pero normalmente paras el log que le estás haciendo un tail menos F y vienes a ver y qué pasó y todo ese rollo. Pero, pues, es es preventivo, ¿no? Es correctivo, perdón. Y, pues, lo que decía, o sea ¿se acuerdan de esa escena famosa de Matrix donde está haciendo todo el día logs y, pues, de plano, este güey se aburrió tanto de los logs que mejor fue y se tomó la pastilla roja para que lo regresaran a la Matrix, ¿no? La pastilla azul, ¿no? Es la que... La azul. Fue con el agente y dijo dame mi filete de escenario y ya me regreso ya no quiero ver logs ya estoy harto. Esa es la verdadera razón por la que Cypher tradiciona a todos y se regresa. Se hartó de los logs. Entonces, para esto tenemos que llegar a algo más. Y es cuando entra la parte de las métricas. ¿Qué son las métricas? Pues, es medir, medir cosas. Medir acciones que ocurren dentro de tu sistema. Y así puedes seguir monitoreando, pero ya de otra forma, algunos parámetros. Estos, estas cosas, pues, los primeros sistemas que había, como, ¿alguien conoce Nagios? Uno. ¡Qué padre! Eso es más como de gente de cuando era el sysadmin y todo eso. Que, pues, cuando te tocaba hacer el sysadmin y pues, ni modo, ¿no? Estás viendo el Nagios que te dice el CPU, la RAM y todo eso, pero era como del server. Cuando quieres ver eso de un... O sea, la RAM y el CPU y todo eso de un server en un esquema de la nube con microservicios, pues, no tiene sentido. O sea, como que no sirve de nada. No me importa porque ni siquiera sé cómo está la máquina virtual y arriba de eso hay un Docker y luego está el Kubernetes y no sé qué tanto. Pues, ¿qué significado tiene que me diga un sistema animatorio que el CPU está al 15%? O que estoy usando el 30% de la RAM disponible. Pues, ¿cuánta RAM hay disponible? Pues, es la nube. Se supone que como... chengos, ¿no? O sea, no importa. El ancho de banda. Puta, pues, ¿qué ancho de banda tengo disponible? Pues, ¿quién sabe? Pues, es la nube. No, no sé. Es una caja negra, todo eso. Entonces, hay que tomar ya otro tipo de métricas, cosas más útiles, ¿no? Que es algo que en inglés le dicen throughput. Sería una cosa como un flujo o como el ancho, la galleta, lo que puede dar tu sistema. Que, pues, en un sistema como lo que estamos viendo ahorita, pues, es la cantidad de peticiones que recibe tu sistema, la cantidad de errores que están ocurriendo. No nomás que están ocurriendo, sino cuántos ocurren. Aquí viene un poco un cambio de filosofía también, ¿no? Que es algo de lo que ahorita podemos hablar un poco más. ¿Cuántos datos estás devolviendo? ¿Cuántos registros leíste de la base de datos? ¿Cuántas conexiones tienes alertas a la base de datos? ¿Cuánto te estás tardando en contestar? ¿Cuántos usuarios hay conectados? Un montón de cosas que quieres medir y que sí son más útiles que saber el CPU y la RAM. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo muy fácil con una... Hay una biblioteca que se llama Micrometer. Micrometer está bien padre. Hace que generar métricas dentro de una aplicación se haga muy sencillo y después de ver esto es como que ya no tienen pretexto para no usarlo. Principalmente hay cuatro. Cuatro tipos de métricas que manejan aquí. Una, la más sencilla pues un contador pero también tienen cronómetros, timers tienen medidores los gauges y tienen distribuciones ahorita voy a decir que es cada una pero estos son como los cuatro más comunes que van a usar. ¿Qué hace un contador? Tal cual. Ese es un I++ pero muy sofisticado. Les va a contar el número de eventos de lo que ustedes quieran ¿qué van a medir? Pues lo que a ustedes les haga sentido. Pueden medir por ejemplo cuántas peticiones les están llegando. ¿Cuántos errores han ocurrido en X tiempo? ¿Podrían hacer un contador para los hilos que tienen el sistema? ¿Cómo que eso no tiene sentido? ¿Un contador para el número de usuarios conectados? No. Eso tampoco tiene sentido. Un contador es para eventos es cosas que han pasado nada más ya pasó algo alguien mandó una petición algo tronó algo si se hizo una transacción se insertó en la base de datos cosas así son eventos entonces hilos no. Los cronómetros pues eso está bien fácil es ¿cuánto tiempo se tardó en hacer algo? ¿cuánto tiempo se tardó en correr un método o en hacerse toda una operación? Los cronómetros pues traen un traen un contador implícito porque lo que hace un contador lo que hace un cronómetro es igual estás midiendo un evento lo que te importa no nomás es que ocurrió sino cuánto tiempo se tardó en realizarse esa acción y pues el sistema lo que va a hacer micrometer les mide qué ocurrió ese evento cuánto se tardó y cuando pase otra vez cuánto se tardó y va tomando cada una de esas mediciones ¿para qué? para después todo este chiste es que se vaya agregando y puedan sacar promedios el mínimo el máximo y cosas así ya como algunas estadísticas para poder darle sentido a esto ¿no? el otro medidor que hay la otra métrica pues es un medidor en inglés se llama engage es tal cual es como el medidor de la luz el del gas el de la presión el de la gasolina el de la velocidad del coche ese tipo de cosas por ejemplo en un tablero de su coche tienen el odómetro pues es un contador cuántos kilómetros llevan recorridos pero la velocidad es literal es un medidor o sea si vas bajando la velocidad vas subiendo y así ahí es donde tiene sentido por ejemplo el número de hilos que están activos en su sistema el número de usuarios conectados porque puede ir subiendo y bajando ¿no? los típicos que los estaba hablando hace rato CPU y RAM y probablemente ancho de banda cuánto están usando eso se pueden tiene sentido como un medidor las conexiones activas a la base de datos es un número que va a estar variando ¿y qué les va a decir esto? pues si hay muchísimos hilos si ven que está sube y sube puede ser indicador de un problema algunos son simplemente informativos otros pueden darte información acerca de un síntoma de que algo esté mal y no necesariamente porque estén pasando errores aquí ya vamos a la parte preventiva cuando ves que empiezan los hilos a subir y no hay tantos usuarios conectados ¿qué está pasando? hay muchas conexiones a la base de datos y entonces tienes que ver la relación entre algunas cosas ¿por qué se están abriendo muchas conexiones a la base de datos? vamos a ver los eventos que van a base de datos cuántos se están tardando a lo mejor se están generando algunos reportes que se tardan mucho y por eso se tienen más conexiones de lo normal abiertas obviamente todo esto va sobre una dimensión que es la más importante que sobre el tiempo a lo largo del tiempo cuántos eventos de estos están ocurriendo y qué valores van teniendo estas medidas que tomamos y por último las distribuciones las distribuciones son las variaciones que se tienen sobre algún resultado un ejemplo es en un sistema de por ejemplo de base de datos si están haciendo consultas a la base de datos cuántos registros están devolviendo esas consultas es parecido a la a la valvulita al medidor pero aquí si quieres ver sobre el tiempo como cuánto está haciendo un mismo query con diferentes parámetros pues cuánto está devolviendo a ver si hay mucha varación o poca y aunque haya poca varación pues creo que te va a servir mucho saber si es un query que devuelve 10 registros o 10 mil porque según eso vas a poder tunear muchas cosas el tamaño de respuesta de una petición de http una respuesta json cuánto estás devolviendo cuántos bytes van que de repente son más largas de repente son más cortas y así se llama distribución porque pues la van a ver en el tiempo la gráfica como va aumentando y disminuyendo el medidor pues lo que les interesa es el valor actual nada más y la distribución les interesa el valor que ha ido teniendo en el tiempo todo esto va pues al tema también de visibilidad estas cosas son datos que se van recabando pero necesitas algo en donde vaciar todos esos datos hay varios hay varias opciones aquí menciono tres una que se llama graphite es un sistema muy sencillo donde ese tiene un esquema que está almacenando datos y está como escuchando en un puerto y le llegan por UDP las las notificaciones de esto todos estos eventos que mencioné para que las vaya guardando entonces en este esquema su aplicación tiene que ir a conectarse a otro lado y lo que hacen es configurar micrometer junto con micrometer es abstracto digamos va tomando estas medidas y luego tienen que ponerle un plugin para decir a donde las mande entonces con graphite el plugin de micrometer para graphite lo que va a hacer es conectarse cada 10 segundos o cada minuto o cada que ustedes le digan y vaciar todas esas métricas hacia ese sistema hay otro sistema que se llama prometheus prometheus funciona al revés prometheus tú le dices a prometheus un endpoint al cual vaya y se conecte entonces tu aplicación tiene que publicar un endpoint donde publica publicar un endpoint donde cuando prometheus le pida las cosas este responde en un formato y ahí es cuando o sea va guardando todo hasta que se lo pidan y ya que prometheus se lo pide le da los resultados sumarizados y todo y como que ya se olvida de eso y por último datadog datadog es un servicio pueden entrar si es datadog.com es un servicio de paga con funciona parecido a graphite ustedes configuran como un un demon un procesito adentro de su de su esquema de nube de kubernetes en su cluster donde sea que va a recibir notificaciones de una o de varias aplicaciones se van a guardar todos esos datos ahí y de ahí se mandan a datadog en datadog ya pues entras y tienes una página muy bonita y vas a tener un montón de funcionalidad para crear todo tipo de gráficas y este de tableros y de cosas así y se va a ver un poco como esta imagen que puse ahí entonces vamos otra vez algo que se vea como ya no le hago tanto al live coding siempre sale algo mal este ya mejor me puse en otro branch el código modificado y ya magia aquí tengo por ejemplo esto es un servicio hecho con micrometer estoy inyectándole una cosa que se llama meter registry ese es el registro de todas las métricas que maneja micrometer y en mi endpoint estoy haciendo esto aquí por ejemplo tengo una distribución que es el summary con este nombre cada métrica pues tiene que tener un nombre obviamente le puse input size y que grave de qué tamaño es el string que me mandaron para hashear porque pues puede ser de cualquier tamaño y luego estoy creando un timer aquí ya se grabó esto y ya es todo lo que me interesaba luego creo un timer donde digo este es un timer del hash y le digo que se llama bueno esto que sigue aquí se llaman tags puedes tener el mismo la misma métrica con distintos estos tags entonces este es el timer del hash con el resultado ok y lo que voy a hacer este lo llamo así este timer pues nada más le digo record y le paso una lambda esto está bien fácil porque así este esto es un build una build lambda donde se va a llamar esto y cuando termine de ejecutarse esa lambda ya le tomó el tiempo y se grabó que ocurrió el evento y aparte pues lo que devuelva esto lo puedo cachar acá aquí por ejemplo si por algún error si por alguna circunstancia ocurrió un error y no puedo hashear pues esto se va a quedar nulo y aquí abajo tengo que si es nulo entonces voy a contar un evento del mismo nombre matrix demo hash pero con el tag estos van en pares o sea result es el nombre del tag error es el valor del tag arriba result es el tag y es con ok entonces estoy diciendo para el hash con result ok es el timer y se va a contar que ocurrió para hash con result de error es nada más un contador porque ya ya no vi cuánto se tardó ocurrió una excepción y no se terminó de ejecutar eso tengo un error aquí y todavía incluso arrojo una excepción o sea estoy tratando que el tomar las métricas no debe ser como en lugar de manejar errores eso es nada más debe ser lo menos intrusivo posible si están preguntándoselo y si no pues deberían cuánto se tarda micrometer porque pues esto inevitablemente le va a agregar un cierto overhead a su aplicación le va a pegar en el performance una aplicación así esto se llama instrumentar un nombre a los programadores luego nos gusta así como usar nombres muy mamones para las cosas que luego son muy simples estoy instrumentando mi aplicación le estoy tomando medidas por todos lados eso inevitablemente va a afectar su performance o sea si tengo la aplicación sin estas métricas pues corre más rápido pero el precio es que pues nunca sé qué onda que está pasando allá adentro si en cambio tomo todas estas métricas pues ya voy a poder ver pero es literal como el principio de Heisenberg de la física cuántica estar observando algo afecta lo que estás observando y pues es así son leyes de la física y no le podemos dar la vuelta aquí en este caso tengo corriendo les voy a decir una demo nada más corriendo esta aplicación usando Graphite ahora Graphite es tiene como su propia paginita web pero está bastante pinche la verdad no hay mejor adjetivo pero lo importante de Graphite es que es como el almacenamiento de esas métricas después puedes poner algo más bonito encima para verlas entonces hay otra aplicación que se llama Grafana que esa sí está bien bonita y con esa puedes ver los datos que se guardan en Graphite y esto se ve así acá dejé corriendo el el que genera la carga ahora voy a correr la versión 2 de esto y ahora más que empieza ahí a ok ahí estamos seguimos en los 90 todo se ve igual pero vamos para acá yo ya me tomé la molestia de armar un tablero medio lindo con esto donde tengo aquí por ejemplo eso lo estuve tomando en la tarde ahorita no tengo que ir a refresh y ya empezó ¿no? obviamente y le voy a bajar la escala de tiempo pero estas gráficas están muy bonitas aquí por ejemplo tengo los tiempos de respuesta esta arriba a la izquierda y tengo la que está arriba en amarillo es el tiempo máximo que se tarda este en responder como lo o sea la que más se ha tardado se tardó pues ¿qué fue? 15 18 milisegundos ¿no? y esta que está acá abajo esta verde es una aquí es donde ya también hay que empezar a saberle qué es lo que quieres medir podría estar viendo el promedio la media de de las de las peticiones y eso pues te da una idea de qué tan bien o qué tan mal anda tu sistema sin embargo hay una que se llama el 95% esa es más útil el 95% significa como su nombre lo dice ¿cuántos están tardando? ¿cuál es el tiempo de respuesta del 95% de las peticiones que están llegando que estás procesando? y entonces ese es el que te importa porque dices bueno 5% pues lo estoy achacando a anomalías a cosas de repente le dio hipo el garbage collection lo que sea pero me interesa que el 95% porque ese es el real ¿no? ese es el que se siente porque a veces si tú tomas la media y tus usuarios te dicen oye está re lento y tú ves la media y dices no pues no anda tan mal y resulta que ves el 95% y está arriba y dices ay güey no ok este porque resulta que la media podría ser que muchas muchas este muchas peticiones estén muy muy tardadas también otras tantas estén este súper rápidas pero casi casi las rápidas son la anomalía y eso hace que te baje la media pero resulta que el 95% de tus peticiones tú piensas que la media anda así de oh estoy contestando en mis 5 milisegundos resulta que que no que el 95% de tus peticiones las contestas en 10 o en 20 o lo que sea entonces esa es una métrica importante para poder decir ah ok o sea esto es más acorde con la realidad o al menos con la percepción de de cómo está el sistema acá abajo tomé otra que son los errores se acuerdan que la aplicación pero ya empezó a escupar escupir errores la verdad es que le metí en el código que después de dos minutos por ahí de entre el 5 y 10% de las peticiones tronaran para que hubiera errores porque pues es algo tan simple que si no nunca hubiera fallado ¿no? este entonces aquí están los errores que van ocurriendo entonces como para que veas tal vez en una aplicación lo ideal pues queremos que nunca hay errores pero y aquí es donde luego es bueno clavarse en esto es una discusión bastante interesante que no nada más esto que oyen luego de frase así como de misión imposible de failure is not an option pues es muy cierto o sea failure is not an option o sea it's a fact o sea las cosas van a fallar las cosas fallan todo el tiempo entonces en lugar de estar tratando de programar nuestras aplicaciones como para el happy path de que este todo va a salir bien así entonces programas y ni siquiera le pones un try catch o sea la verdad es que eso es programar así como de todo va a salir bien pues no o sea hay que prepararse para hay que diseñar las aplicaciones de manera que considerando que las cosas van a fallar pues como le vas a hacer para que cuando fallen fallen chido o sea fallen con gracia es como cuando te caes de las escaleras así bajo yo no pasó nada ese es ¿ah? eh entonces en lugar de hacernos así de la vista gorda con los errores y hacer como que no pasan o nomás imprimir este que ya ya sé que ya evolucionamos de que tenemos el try catch y en el catch tenemos un print line o un diagonal diagonal to do ya ahora tenemos un log error ¿no? entonces uff que padre pero no estás haciendo nada tal vez mejor no hagas nada y por ahí que haya una métrica donde caches eso qué tipo de errores están ocurriendo y por qué y cuántos mídelos no los ignores y pues hasta que llegues a un lugar aceptable a lo mejor dices bueno ocurren mil errores en mi sistema pero son mil errores por minuto pero oye recibo 400 mil peticiones por minuto dices bueno ok es un porcentaje bajito pero ya lo viste y ya es algo real y ya lo tomas como un parámetro más de tu sistema y entonces de ahí puedes empezar a trabajar en decir pues vamos a reducirlo y sobre todo vamos a ver por qué está pasando y qué tipo de errores son y todo en lugar de nada más como tratar de echarlos abajo de la alfombra por acá puse uno de off time nada más que esté tomando el tiempo que lleva arriba la aplicación otro con los hilos ok ya llevamos cuatro minutos a ver si le va la onda esto y esta pues salió muy aburrida le puse al que genera la carga que fuera como variando el tamaño de las peticiones que le manda genera strings entre 30 y 200 caracteres pero pues al final de cuenta con la con la frecuencia con la que estoy midiendo se va promediando y sale muy parejito y sobre todo que bueno aquí le puse maxi min y pues esos no están cambiando esto aquí en grafana puedo evitarlo y simplemente decirle la media quitar este que no sirve de nada y ahí está ahora sí se ve algo algo útil esta es una distribución esta de la derecha es el tamaño de las peticiones que van llegando entonces puedes ver que pues a veces están más a veces son menos y así ¿no? esa distribución te puede servir por ejemplo usuarios conectados pero durante el día con eso ¿qué detectarías? tus horas pico hay ah y bueno hay algo bien padre el servicio lo hice con Micronaut y Micronaut tiene un plugin de Micrometer porque pues son micro todo entonces este son parientes y entonces entre Micrometer y Micronaut pueden ofrecer un montón de métricas de las básicas para su para su aplicación estas ahorita lo que estoy midiendo aquí todo esto pues es como lo custom ¿no? las métricas que yo mismo metía a mi aplicación para instrumentarla pero por ejemplo hay unas métricas aquí de la JBM memoria usada por la JBM en HIP con todos los IDs que haya el IDEN ahí se ve como está está bastante este ese que va subiendo y bajando pues ahí se ve donde estuvo la recolección de basura ¿no? y está bastante así como relojito tienes otras métricas como hay unas como puse un endpoint de HTTP ya Micrometer me puede medir eso y entonces tengo por acá las peticiones de HTTP por ejemplo con excepción o sin excepción pues dame las dos con el método que sea y el status que sea que pues nada más hay dos al URL que sea porque lo podría hacer por URL y pues dame el rate que tan seguidas están ocurriendo la amarilla son las buenas la de acá arriba y la verde son las que están ocurriendo con error entonces ya con eso dices ah pues ok entonces como que que son de cada noventa y tantas están saliendo como cinco con error que es más o menos como yo lo programé cinco por más o menos una de cada una de cada veinte o sea el cinco por ciento se contestan con error tienes también el Optum ya se los enseñé archivos abiertos eso luego es bueno porque pues en un sistema por ejemplo los que están basados en Linux o Unix los sockets todas las conexiones que manejen sockets que reciben conexiones a base de datos todo esto se maneja con file descriptors entonces cuenta con un archivo abierto y cuando un sistema se le acaban los file descriptors y ya no puede obtener más porque el sistema operativo le dice ya te pasaste el límite es cuando tienen broncas ya no pueden conectarse a la base de datos ya no pueden azotar más peticiones ese tipo de cosas y son errores como graves y significa que tienen que ir a tunear su sistema entonces ese les puede ser útil como files open dice que tengo 110 archivos abiertos tengo los hilos del del sistema se han ido incrementando no se están muriendo hilos el uso de CPU supongo que por aquí no se que hice y tiene un montón ahorita les enseño como se hace porque la parte padre ya está también en que es muy fácil meter esto de hecho lo que más me tardé perdí como varias horas tratando de que esto funcionara con Prometheus no lo logré es como la tercera vez que he tratado de pelearme con esa cosa y no lo logró y al final de esto hice un docker con grafana y con graphite y es como logré enseñarles estos grafiquitos el código pues miren este es el endpoint este es el hasher este código no tiene tanto chiste es una aplicación de demo para que vieran como si más o menos un random y le les da módulo 20 truena y si no pues nada más hashea estas cosas ¿no? aquí lo dejé abierto esto incluso como para pero tendría que hacer live coding no quiero optimizar esto y que el código por ejemplo en lugar de crear una instancia de un message digest para cada petición este si creamos un thread local con eso se van a crear muchas menos instancias y entonces deberíamos de ver que o sea si realizo la aplicación y todo como empieza a bajar por ejemplo el uso de memoria ya no está tan drástico el CPU también probablemente baja un poquito y aquí lo interesante está en esta parte les voy a hacer voy a tronar ya esto esa es la configuración del sistema así pelón con login de los noventas este modo matrix este nada más no tiene nada o sea no hay absolutamente nada ahí y ese es ya cuando le metí las métricas no hay más que poner un espacio aquí de matrix habilitarlas con que voy a exportar aquí es donde le pueden poner graphite este hay otra cosa que se llama statsd conozco una empresa que se llama etsy las niñas no suena sexista pero es que etsy es como un sitio donde subes manualidades suben mucho así como gente que hace desde muñecos de peluche hasta suéteres o tejido de punto en cruz y cosas así y venden manualidades en en el sitio es una página es una startup que creció muchísimo y ellos inventaron una cosa que se llama statsd statsd statistics y de demon esa cosa se ha vuelto un estándar al grado que datadog sigue ese estándar graphite también sigue ese estándar prometheus creo que tiene un plugin para poder manejar statsd y entonces aquí ustedes le pueden poner si quieren usar statsd graphite o prometheus lo estoy habilitando le estoy diciendo que cada 5 segundos mande los datos a a graphite y esto de los binders son cosas que ya vienen instaladas o sea si no pusieran nada de esto como no más llegando hasta donde dice step con eso ya se publican todas mis métricas custom las que yo metí en el código y todo estas vienen entre comillas de a gratis si las quieren tener son parte en este caso es de micronaut te da métricas de de la JVM que son las que les enseñé los hilos el garbage collector la memoria todo eso este de web el binding de web es el donde les enseñé las peticiones de HTTP si están saliendo con excepción o no con qué código de HTTP las contestas y te las va guardando por endpoint acá pues tenía un solo endpoint entonces no tiene chiste pero puedes parametrizar un montón de cosas entonces con esto si puedes llegar a encontrar que pues tener distintas gráficas para distintos endpoints y ver cuántas estás contestando bien cuántas estás contestando mal este incluso con qué parámetros de si es un get o post cosas así off time pues es lo que vieron ahí que nada más te está midiendo cuánto lleva la aplicación o sea cuando arranca la aplicación guarda la fecha y de ahí te va diciendo es un es un gauge pero pues siempre va a ir incrementándose processor pues es la igual la del CPU a nivel esa la puede tomar la de JVM te va a dar el CPU que está usando la JVM y la otra se puede salir y decirte el CPU que está usando la máquina donde estás corriendo esto y por último tienes esto de tienes si quieres tu propio sistema de monitoreo puedes agregar un endpoint donde todas estas métricas te las va a arrojar en un JSON y ya es cosa que tú lo leas y lo despliegues en algo una aplicación móvil o lo que sea aunque pues lo más conveniente es que simplemente te apegues a los a los estándares y te ahorras muchos dolores de cabeza ¿no? esto si lo tienen corriendo en la nube y todo ya hay muchos servicios donde dices este quiero además que me habiliten el STATD o un Prometheus o algo te lo daña configurado y nomás lo conectas y con eso llego al final tenemos tiempo para para preguntas nos amontonen este el esto hay 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 alguna forma bueno es que tuve que tomar una llamada no sé si en ese momento dijiste algo hay alguna forma como por ejemplo en los ACERT de que al momento de que le das en la línea de comando compilar los ignore o no o bueno o los ejecute para para ver precisamente esa diferencia que comentabas de que obviamente pues al al estar escribiendo a logger pues obviamente hay una latencia que y una carga más hacia toda tu la ejecución ¿no? no, no tiene algo tipo o sea que lo deshabilites en tipo de compilación este no, no lo tiene es si puedes meter si quieres un if o algo este lo que si puedes hacer para las que son de JVM y de todo eso no te las toma mira te voy a si corro porque si pesa esta cosa o sea si corro el demo de micrometer con micrometer sin métricas despegó en segundo y medio ¿no? no si todas las métricas porque ya lo he visto todo todo lo más lo más lo más si es lo más lo más lo más no es lo más lo más lo más lo más la pena bueno vale mucho la pena creo que como les decía o sea no tiene sentido sé para dónde lo más tu comentario Pero esto no es lo mismo que los bloques. Porque estamos acostumbrados a eso, que en runtime, tú después decir, por ejemplo, a log4j y todo eso, que no es, o decir, log4j, no es tú cuando es vos, ¿no? Y esta cosa de esta optimista, no se falta la intención, pero cuando llega la llamada log4j y vos, en vez de que para ese, aquel y todo, no tienes que hacer nada, ni siquiera te genera la cadena, en verdad, porque eso puede ser lo que ellos tienen en la institución. Pero aquí, en qué, o sea, porque no tiene sentido deshabilitarlo, porque es esto. Lo quiero medir, a lo mejor donde no me interesa medirlo, es el desarrollo. Pero el desarrollo para que lo deshabilita, porque no pasa nada, se está tomando el tiempo, pero van, digamos, a ver, no entiendo. El productor es lo que lo quiere. Entonces, no te hubiera sentido que tengas un flag para deshabilitarlo, porque no quiere. Sabes que lo, al estar midiendo los otros aspectos, en un tipo de comunicación, Micrometer está súper utilizada, y cuando van cabiendo versiones como el bar, no es tanto que lo metan features, están los dando vos, y están utilizando. Ya yo te dije que se está organizando el vídeo. Ellos te dicen que estar naciendo a 15 años, no sé, o no, o no, o no, o no, o no, o no. Tienen un código súper súper utilizado, porque tienen que afecte lo que no es posible. Pero como te decía Creo que nadie te va a retomar Oye, la aplicación está más lenta porque estás viviendo Gracias A un método Le estás tomando el tiempo Y acá y no sé qué Podrías estar generando mucha basura Muchas cosas que nadie ve Eso lo vas a ir tuneando Conforme Pues vayas observando Es la parte de DevOps Tú vas a sacar Por ejemplo En Bitso lo que hacemos es Sacas tu aplicación Sacas un servicio nuevo Le metiste algunas métricas Y quien lo saca es su responsabilidad Ir a Datadog y hacer un tablero Y entonces ahí haces el tablero con las métricas Que pusiste Y ya después a veces tú mismo lo ves Y dices Ay wey, me faltó medir esto Y vas y le agregas más métricas Y a veces dices Este pinche dato para que lo saqué O sea Esto no O sea, sacan una gráfica que dices Esto no sirve de nada A nadie O sea Y vas y lo quitas Pero hay que estar Refinando O sea, si es como Ahora Aparte de tu arquitectura Y el diseño de la aplicación Y los componentes y todo Hay una dimensión más Que es Qué cosas quiero medir Y qué cosas tiene sentido medir Que son las cosas que voy a poder optimizar O prevenir y todo Esto He hablado mucho de prevenir No lo demostré aquí Pero pues obviamente Teniendo esos datos Podrías tener Por ejemplo en Datadog Tienes alertas Y Grafana también Y Prometheus te permiten Que definas alertas Que dices Por ejemplo Si pasa el sistema De que ya llegó A usar más de 200 hilos Avísame Mándame un mail O grita en Slack Este Si ocurren más de Ahorita que estaba el 5% de errores Si los errores se suben del 10% Grita O sea Manda un mail Avisa en Slack Pega en algún lado Haz algo O sea Puedes automatizar ciertas acciones En reacción A los cambios En ciertos parámetros De tu sistema Si está el CPU Muy Empieza a elevarse La memoria Se empieza a elevar mucho A lo mejor tienes leaks ¿No? Pero eso está bien padre Porque ahora Ya no tienes que estar pegado A la pantalla Viendo un pinche Y le va a traspasar O sea Ya esta cosa Te va a avisar solito Oye El CPU Como que Ya hay demasiados objetos Ahí creados O Están pasando demasiados errores De HTTP Se está tardando demasiado Puedes decir Si hago un query Pues quiero que responda En 3 milisegundos Y avisa Si se tarda más de 50 milisegundos Avísame Porque eso no debe pasar No es aceptable Entonces Este tipo de cosas Y con eso Vas a ir tuneando Tu sistema Tú ves que Querías que se tarda 3 milisegundos Se está tardando 10 ¿Por qué? Pero ya ni siquiera Se ir a debuggear Un Un defecto De algo que está tronando Es nada más algo Que no está funcionando Con el nivel Así de calidad Que tú quieres ¿No? Y Te ayuda mucho A tunearla Pues es este O sea Ya no es de que Esto yo sé que Antes siempre estaba El chiste De que pues esto se llama Esto le llaman dashboard ¿No? Un dashboard es un tablero Y es la analogía Con los coches Tienes el tablero Y puedes ver todo Y justo cuando Cuando crasha el sistema Pues es donde estrellas La cara ¿No? Entonces este es como Donde vas y estrellas La jeta Cuando así Todo se muere Y empiezan a descomponerse Las cosas Ya no tiene que ser así Cuando estás tomando Métricas de ese tipo Y sobre todo Las muy custom Y todo para tu sistema Puedes tomar acciones preventivas O sea decir Ahorita está bien Tenemos 50 mil usuarios Este Y esta cosa está O sea el 80% Pues no Si se escriben 10 mil usuarios más Ya no va a aguantar Entonces hay que O echarle más fierros O optimizar Y cosas así ¿Alguien más? Gracias Gracias Este Dos preguntas Bueno la primera Es que quería ver Nada más en tu build ¿Qué dependencias Eran las que estabas Utilizando Ahí para tu proyecto? Ya Este Porque estaba viendo Que lo tienes En Java 11 Y este Este es como El template Que te da Micronaut Ajá Tienes Déjame ir Ahí wey Ahí está Este Tienes Micronaut Y dentro De las dependencias De Micronaut Estas son las Que vienen siempre ¿No? De cajón Ok Es más Te voy a enseñar El Estos simétricas Ajá Las puras Así súper básicas Con el HTTP Lockback Pruebas Se acabó Y Cuando Cuando agregas Este Las métricas Fueron estas Ah ok Esto es lo que agregué Es Micrometer Core Y luego El Micron Micrometer Core Que de hecho Esta está Redundante Porque Este Incluía El de arriba Entonces Podría Ni siquiera Tenerlo Es meter El Micrometer Core De Micronaut Y Este El Registry Graphite Ahí nomás Tienes que meter Uno de los tres No necesitas Meter más Graphite O Datadog No perdón Graphite O StatsD O Prometheus Ok Que eso es para que Se vayan a algún lado A esas métricas Y esos Con esas dos Dependencias Ya puedes Publicar Bueno Tomar métricas De lo que tú quieras Y publicarlas Y esta tercera Es la que te da Lo del JVM Y el HTTP Y el CPU Y el Optum Y todas esas Vienen ahí ya incluidas Entonces como que Incluso puedes así Hacer un servicio Agregarle esas tres Dependencias Y sin que tengas que teclear Una sola línea de código Ya Este Configuras tu visualizador Y todo Y vas a empezar a ver Este Algunos valores ya de Los hilos La memoria El CPU Ok Esto es ¿Puede ser compatible Con Spring O nada más Es con Micronaut Si Hay De hecho Pivotal Como que financió Ahí un poco El desarrollo De Micrometer Lo hicieron Pensando en En Spring Entonces si tienes Servicios con Spring Boot Viene algo Y es Es casi lo mismito Este Tienes el plugin De Spring Boot Para Micrometer Y igual te publica Un montón de métricas Que ya ellos toman Y este Y te va dando todo eso Ellos van por ejemplo A A tomarte métricas De Las conexiones que tienes Abiertas a la base De datos Igual de tus Endpoints de HTTP Les va tomando Estadísticas Y puedes tomar De lo que tú quieras Ok Ya una última Pregunta ¿Hay manera De que Puedas combinar Las métricas Que estás Obteniendo En ese momento Con Las alarmas O sea Para Algo que me diga No sé Estoy obteniendo Una métrica En ese momento Un contador Por ejemplo Y decirle al contador Si llegas a Diez mil Mándame una alarma O algo así Hay manera Así como De que puedas Combinar Ambas Si Pero ya no se hace Dentro de la aplicación Algo que tenía Y esto lo digo Yo hice una cosa Que se llamaba Jalarms Este Ya no la estoy usando Porque Estaba muy bonita Para hacer Este tipo de cosas Pero El problema Con Jalarms Es Aparte de meter Métricas Tendrías que estar Metiendo las alertas O sea Adentro de tu código Y ahora que tienes Las métricas Como que La nueva manera De hacer las cosas Es Mides todo Lo avientas A un visualizador Y ahora En esa herramienta Externa Es donde Defines las alertas Aquí por ejemplo Creo que Se quedaron Deshabilitadas Porque no estaba Pero Podrías tú En algún lado De esos Aquí mira Alert Avísame Si durante un minuto Hay más de X cosa O sea Aquí le vas Definiendo los parámetros Esto está padrísimo Porque como Ya no está En el código Si el CEO Quiere saber Si hay Este Mucha actividad En la madrugada A las 4 de la mañana Porque quien sabe que Puede entrar Y picarle Y definir una alerta Entonces Va con la cosa Del DevOps O sea Porque antes Pues sí Cuando es Responsabilidad Del programador Meter las alertas Pues tienes que saber Muy bien dónde Y si te dicen Oye No wey Es que fíjate Que está pasando tal cosa Ah Déjame voy Meto el código Recompilo Etc Y ahora es como Si tu Csadmin Dice Ay wey Quiero saber Cuando El CPU Pasa de tanto Quiero saber Cuando Hay más de tantos Hilos Procesando esto Cuando hay más de Tantas peticiones Atoradas Hay por ejemplo Micrometer También tiene un plugin Con Hystrix ¿Alguien usa Hystrix? No Deberían Si usas Hystrix Tienes este Tiene un plugin Para que te mida todo Y entonces Puedes decirle Si empieza Si se cierra Si se abre el circuito De X cosa Manda una alerta Si No se cierra Pero están Tardándose ya De que casi Se va a botar Porque Esté pasando tanto Avísame Pero ese tipo De cosas Las defines Afuera En la herramienta Que estés usando Para visualizar O Para recabar Esas estadísticas En Prometheus Los defines Ahí con un YAML Y todo Es un Es un paso Creo que si Es una mejora Sobre estar poniendo Las alertas En el código Porque ya no Necesitas programar Y lo puedes hacer Como en vivo Entonces agregas La alerta Y ya va a empezar A funcionar Y también Por ejemplo Las de Datadog Hemos visto Que es algo Bien padre Te avisa Cuando se restablece O sea Se pasa De tal parámetro Y te avisa Y si después De 10 minutos Sigue ahí arriba Te avisa Y te avisa Y cuando Baja de ese nivel Te dice Que ya está Todo normal Otra vez Entonces Pero esos parámetros Digo Tú ya deployaste La aplicación Ya no Ya no la toques Ya está funcionando Polimétricas Y luego Ponle alarmas Y además Las alertas Pues es mucho más fácil Que les estés tuneando Algo que necesites Ya que está corriendo Todo Sin tocar El ejecutable Ok Ok Este Corte la ley Aquí Páguele No creo que ya No hay tiempo Dices Una más Yo tenía la pregunta Es de Jey Alain Pero Ya Ya Pues ya No le he metido mano Mucho tiempo Porque justo Ya lo he usado Por esto Como que Creo que está Mucho mejor Este Que puedes definir Esas alertas afuera Y es una Y que vayan Sobre las métricas En lugar de Jey Alarms Era sobre Si llega tu código Ahí Pues se manda la alerta Era mucho Como para Errores Alertas de errores Y este está más padre Porque son alertas Sobre Parámetros Que se disparan Y todo Es mucho más Sofisticado Ok Bueno pues Muchas gracias Cerramos Ya pagaste Esta mamá Puedes grabar Público después De que te marques Ok bueno Este Tampoco No vuelvo a internet Esto se va a anunciar Oficialmente mañana Pero de nuevo Les quiero hacer el aviso Aprovechando que estamos Todos aquí Quiero que le den Una bienvenida Y un caloroso aplauso Al nuevo Java Champion Dormix Bravo Gracias Gracias Ya estuvimos Fue un proceso largo Pero ya Se logró Lleva Champion Mexicano más Pero como dice Graucho Marx No me laten los clubes Donde aceptarían Alguien como a mí Seis ¿Ese es el ¿Puedo verico? Sí